J.R. Me siento muy solo, solo, solo y abandonado Hoy que no estás conmigo, me siento desesperado Me siento muy solo, solo, solo y abandonado Hoy que no estás conmigo, me siento desesperado Me dejaste solo y abandonado y ahora ni siquiera Yo no sé lo que ha pasado, tal vez tú tengas otro hombre a tu lado Pero nadie como yo, baby, nadie te ama Me dejaste solo y decepcionado Ahora solo queda el triste pasado Solo, solo Solo, solo J.R. Me siento muy solo, solo, solo y abandonado Hoy que no estás conmigo, me siento desesperado Me siento muy solo, solo, solo y abandonado Hoy que no estás conmigo, me siento desesperado Baby, regresa a mi lado Yo siempre te he amado 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 Amado